¡Vamos! ¡Qué bienvenida! ¡La jala, la jala! ¡La jala, la jala! Eso es árabe. Yo pensaba lo mismo. Eso es árabe igual. ¿Cómo están, chiquilines? ¿Cómo están? Bien, un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. Me fue divino, increíble. Metí tres shows espectaculares. Todos en hebreo esta vez. Estuvo muy bien. Sí, te vio. Te vio en Israel. ¿Me vieron? Qué bueno. Televisión también. Ah, una cosita. Eso fue allí, sí, sí. En la calle. Sí, los shows fueron en Israel, en hebreo. Todos súper buenos. Me fue muy bien, por suerte. Muy contenta. Y ahora en el paisito hermoso, dorado mío, que tiene mi punta del diablo amado, como todo el mundo sabe. Así que acá, feliz. ¿Y cómo se comportan? ¿Se comportan en todas partes del mundo de la misma manera con el tema de la magia o son diferentes? Bien diferente. En cada lugar, cuando vos haces un show de magia, como cuando jugás un partido de ajedrez, podés conocer a las personas. Siempre. A mí eso me encanta. Entonces tú jugás en una partida de ajedrez con alguien y le sacás la ficha por completo. Si la persona es estratega, si piensa mucho más para adelante, si vive el presente, si está envenenada, te das cuenta. Bueno, con un show de magia pasa exactamente lo mismo. O sea, vos haces un show o le haces un truco de magia a alguien, como los voy a matar hoy. Hoy tengo una apuesta, Coquito, para hacerte. ¿En serio? Hoy vengo con todo. Y vos podés darte cuenta si la persona se relaja, disfruta, está como copada con esa idea de bueno, te voy a engañar, me vas a engañar, pero vamos a disfrutarlo juntos, porque es un código, es un acuerdo. O si la persona queda envenenada, no duerme en toda la noche y hasta que no te saca el truco no puede parar. O sea, podés conocer a las personas haciéndoles magia y es fabuloso. ¿Y hay diferencias de, por ejemplo, el Israel con el Uruguay? En Israel son muy lanzados, son muy, se divierten, disfrutan. Son personas que quieren participar todo el tiempo. Vos acá de repente, acá ya me conocen la gente. Somos más vergonzosos, capaz. Un poquito más vergonzosos. Igual yo digo para, ayer de noche hizo un show, ni bien aterrizé en el avión, y todo el mundo quería pasar y recontra buena onda. Pero a veces el uruguayo es un poquito más tímido, quiere esperar un poco que pase otro primero. Viste que en el boliche. Te mide, como que te mide. Te mide un poco, va mirando. Pero también le saca la ficha. Claro. En Israel quieren pasar todos, te piden por favor todos para pasar a los gritos. O sea, todo el mundo se divierte mucho, viven mucho el presente. No hay nada más que el presente. Y eso a mí me gusta muchísimo, porque es una filosofía de vida. ¿Y allá es común ver una mujer haciendo magia? No, no, no. No hay ninguna maga en ningún lado del mundo, en realidad. Yo soy la única en Uruguay y en el mundo no hay magas. No hay funciones de magia. No hay magas que hagan shows de magia. Hay alguna... Y cuando vas a esas convenciones, ¿no? Hoy en el congreso soy la única maga. La única. De repente hay una chica que de repente o hace algún juego de cartas tipo geometría de cartas como pirámide de cartas y demás. O si no, están aprendiendo pero no hacen shows de magia. ¿Y por qué te parece que pasa eso? O sea, es... La verdad que a veces me lo pregunto. No me lo pregunto muy seguido porque yo vivo mi vida y no molesto a nadie y no estoy pensando por qué pasan las cosas a veces. Simplemente lo disfruto desde mi lugar. Hay que tener coraje para ponerse frente a 200 personas como anoche y hacer un recontra buen show de magia. ¿Y a vos qué te sedujo de la magia como para seguir este rumbo? ¿Cómo fue el inicio? Yo básicamente uso la magia como herramienta para recordarle a la gente que la magia verdadera existe. Que todo lo que pasa de... Ayer voy a tirar la basura en la casa de mi mamá y veo un ocho de tréboles y justo había pensado, había soñado con un ocho de tréboles. ¿Cuántas posibilidades hay que en Jerusalén, al lado del tacho de basura? Te juro, Lu, haya un ocho de tréboles tirado. Solamente una carta. No es que había todo un mazo. Esa es magia pura porque son encuentros mágicos de todo. ¿Pero qué fue lo que a vos te atrapó para ser maga? Y eso, que la magia pura existe, la verdadera, no la de las cartas. Y a partir de eso yo utilizo la herramienta de las cartas y de todo lo que uso, periódicos y demás, para hacerle acordar a la gente que crean la magia porque existe de verdad. Mirá, yo no sé si creo o no creo. A mí sí lo que me pasa es que la numerología me sigue, por ejemplo. De repente estoy pensando en un número, como te pasó. Pero eso es magia pura. En la matrícula de un auto, buscando una dirección, te encontrás con otro. O que pensás en alguien y... Eso es magia pura. Te llega un boleto, un pasivo, mirá que termina en lo que... Te juro que existe, Coquito, porque no es que soy una convencida ni una banderada. Existe real porque a mí me pasa todo el tiempo. Además de la magia, te gusta la comunicación y el humor porque tenés... Bueno, ni hablar, ni hablar. Eso me encanta y me parece que un show de magia es importantísimo. No es ir a un congreso, aprender dos técnicas de magia o comprarte un truco, que yo personalmente no estoy a favor de comprar trucos porque no me divierten. Es transmitirte y llenarte de un montón de cosas al mismo tiempo para que te seduzca y vos te emociones con ese truco. No es solamente aprendí un truco de adivinarte una carta y te la voy a adivinar. Yo me duermo si veo un mago que hace eso. Me duermo, no tengo lo que hacer ahí. Pero en cambio, si viene con todo lo otro, que te lo dibuja, que te lo pinta de una forma hermosa que te llevó... Sí, sí, el tema de la comunicación es fundamental. Si vos atrapaste lo mismo... Todo tiene que tener magia. Pero claro. Todo tiene que tener magia. Y qué espectáculo, qué mago te atrajo así que diga, bueno, quiero dedicarme a eso. ¿Qué fue lo que te atrajo de eso? Hay muchos magos en el mundo que a mí me gustan muchas cosas. David Copperfield, que hoy día chateamos, es un divino total, es una persona muy linda. Es un showman increíble, por ejemplo. Es un showman increíble. El tipo, como mago, tiene 50 ingenieros haciendo un montón de cosas atrás del escenario para que funcione ese show que es increíble. Es el mejor show de magia de la vida. Por eso hace dos funciones diarias, hace 40 años y le va espectacular. Ahí tiene lleno el MGM, lleno en Las Vegas. No se pierdan su espectáculo. Es un showman perfecto. Sabe hacer las cosas, sabe poner la cara de seductor. Y es productor, claro. Es productor, la tiene muy clara. Hay un mago en Argentina que se llama Pablo Zanata. Ustedes lo conocieron porque vinieron a casa una vez. Ah, pero se te zanatea mucho. Y es una dulzura, es la ternura viva porque te muestra la magia de una forma, con una belleza y con una poesía que vos quedás encantado, hechizado en su hechizo. Y no podés más, no podés resistirte. No hay quien lo vaya a ver y no se enamore de él, por ejemplo. Es decir, hombres, mujeres, niños, no importa. Entonces, de cada mago, Uri Geller, que es mi gran amigo en Israel, que es el que dobla las cucharas y hace el mentalismo y es un genio, tiene una sonrisa y te conquista con sus modos. Hoy día ya está grande, está desjurado en talentos. Ahora abre su museo de magia. Era re amigo de Michael Jackson, de Sting. Sting viene a cantarle en su apertura del museo. Y yo soy invitada a VIP, somos 15. Y viene Sting a cantarnos, yo no lo puedo creer. Y el tipo es un divino y ha practicado su magia desde una forma sumamente... Te conquista, es conquistativo. Te conquista, ¿entendés? Y eso es muy importante. Claro, y eso es magia también. Todo eso lo estás contando es magia. Claro, de cada mago que yo te digo, no es que yo no le idolatro a nadie, porque cada persona es única y no me da la idolatría. Pero hay algunas personas que tienen cosas que a mí me seducen mucho. Entonces eso es lo que te envuelve de un mago, ¿no? Ayer hice un show y fue desopilante porque llegué sin dormir, porque me bajé del avión, era una locura, yo no podía creer que estaba ahí. Y claro, me pasé de rosca, ¿viste cómo te pasas? Que no sé si se dan cuenta. Hace tres días que no duermo, señor. Hasta banquenme. Y claro, y dije tantos disparates, Joquito. La cantidad de disparates que dije. Y yo veía que la gente aguantaba la toma. No solo aguantaba, sino que era desopilante. La multiplicaba y la multiplicaba. Y era tan divertido. Y fue perfecto. Un show súper divertido por conectar con la gente. Porque los trucos son buenos. Yo sé que son lindos trucos, están bien hechos. No me equivoco en ninguno, pero es muy importante que vos llegues. Porque cuando vos llegás, ya se produce sola la magia. No hay que hacer más nada. Y la gente se quiere divertir. La gente quiere pasarla bien. Yo misma veo un mago con una rutina musical muy hermosa que prende velas, que se apagan. Y a la mitad... Está bien. Capaz tres minutos, cuatro minutos en una rutina. Si son todos así, ¿no? Ya está. Tiene que tener eso, ¿no? Claro, 40 minutos de ver una rutina musical y ya está. O sea, yo misma necesito que me llegue de otra forma. Entonces, bueno. Coquito, te voy a hacer una apuesta. A vos. A vos. Me encanta. ¿Estás preparado? Estoy preparado. La maga vegetariana hoy se la juega toda y apuesta un asado para todo el equipo. ¡Opa! Muy bien. Vamos. Hice igual la vegetariana y hoy me la juego. ¿Está bien? Con un animalito ahí te pongo. ¿Qué voy a hacer? Dos, dos. Si me tendré fe, si me tendré fe, que me estoy apostando un asado. Lo peor que me puede pasar. Si lo haces bien, vení la semana que viene. Si sale bien la experiencia con el coquito, vengo la semana que viene. Ahí está. Si no, un asado para todos. Si no, un asado para todos. Un asado para todos. Está bien, claro. Vamos todavía. Nosotros nos queremos mucho y todo, pero vamos a decirle a la gente que no estamos arreglados porque no tendría ningún sentido. No, no. Vos me pediste para arreglar una vez. Yo te pedí para arreglar. Me acuerdo, me costó. Te dije no, no. Me acuerdo, me quedó sorprendente. Coquito lindo, yo tengo ahí, el señor director lo va a tomar, una baraja de 52 cartas. Ajá. Cerrada. No me voy a acercar a la baraja. No te vas a acercar a la baraja. Yo, sin que te dieras cuenta, anoche en tus sueños, entré a tu mente, Coquito. ¡Opalalá! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás segura, Judy? ¿Por qué podés ver cada cosa? Estoy segura. ¡Ay, no, no! ¡Eras vos! Vi un montón de disparates que no les quiero decir, pero entre todos esos disparates entré en la mente del coco y te dejé una carta olvidada en tu cerebro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tatito! No tenés ni que ponerte a recordar porque ya la tenés acá guardada. No sabés que la tenés. Se llama inducción, señoras y señores. Coquito, pensá en la carta que tenés en tu cerebro que te guardé anoche en los sueños. No tuve que entrar a la casa ni a la cama ni nada, señora. Fue directamente desde mi lugar. ¡Ay! Si puede ser con quien quiera, pues podemos. Se puede ser con quien quiera. ¡Tatita! Coquito, pensá. Por favor, cinco de corazón, eso no sale, me matás. O sea, me matás cinco de corazón, eso no sale, por Dios, pero cinco de corazón. Señor director, me toma el mazo y vamos a pensar la carta que le metí anoche al Coquito en el cerebro en sus sueños. Cinco de corazón, por Dios, te lo pido, porque no sale, si no sale. No jodas, Coquito, no estoy jodiendo, está en mi carrera, mi reputación es única madre. Están abiertos los micrófonos, están abiertos los micrófonos. Arroba Maga Yudiel Bosque, por Dios, te lo pido. Coquito, pensá en tu carta, ¿eh? Tranquilo, libre, totalmente libre. Cinco de corazón. Cinco de corazón. ¿Te vas a acordar? Pues es fácil, cinco de una mano, Coquito, por Dios, algo del cerebro te queda todo eso. Coquito, decilo para todos, ahora me muero. La carta que tenés en tu mente en este momento. Libre, totalmente libre, que tenés en su casa. ¿Qué? ¿Perdón? No sé que me dice que se está, queda re feo. No, me está horrible que el tipo se está tapando. No, me dice a los jugadores de fútbol, Ah, no, no, me pasa, le viene una cosa a la nariz, me dice. La que quieras, Coquito, pero la que vos quieras. Cinco de corazón, me quité ocho veces, me quité. Coquito libre, totalmente libre. Siete de tres bol. ¡Uy! ¡Ay, la cara! O el cinco de corazón también va. El cinco de corazón es re linda, porque es roja, acá hay amor, corazón, impact. La primera vez que se ven fue el siete de tres bol. Ay, qué desubicado. Creo que nos ganamos las caos. Me habían preguntado en una nota anterior si me había salido mal un truco alguna vez. No, no me salió mal, pero capaz que hay una vez. Bueno, siempre hay una primera vez. ¿Cuál dijiste, tesoro, siete de tres bol. Siete de tres bol. Claro, yo ayer en tu... Siete de tres bol. Yo tengo que ir a mirar por las dudas, porque siempre hay que ir a mirar, porque de última nunca se sabe, porque la magia existe, ¿o no, chiquilines? Siete de tres bol. Es la que se te dibujó en tu mente. La que se la dibujó. Coquito, ahí hay 52 cartas. Una en 52, que es una probabilidad, da 0,019, que es un número muy chiquito. Yo soy profesora de matemáticas, pero no hay que ser profesor de matemáticas para saber que un número de 0,019 es muy chiquito. Muy chiquito. Es menos que una... Es muy poquito, demasiado poquito. Coquito, me voy a acercar a la... Señor director, me acerco a la mesa, me acerco a la baraja con el Coquito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo dibujamos? ¿Vamos? Sí, sí, Vamos. Coquito, siete de tres bol. En este momento... Sí, cinco de corazón. Mi amor, te amo. El siete de tres. Vos tenés que ser libre. La gente tiene que ser libre en esta vida. Yo abro la baraja de 52 cartas. ¿En qué cámara estamos? Ahí. ¿En cuál, Coquito? Acá, perfecto. Una sola carta vuelta. Llegas el siete de tres bol, les me da un ataque de nervios. No, te juro, no lo puedo ni creer. Estoy acá la semana que viene, chiquito. Yo no puedo ni creer. Y venís una semana... Y vengo la semana que viene, Coquito. Y no pagás el asado. Te vengo y no pago el asado. Te quedas bien el asado sin las achuras y en toda esa porquería que come la gente el asado. Tienes que pagar el asado. Ahí voy. Te va a tocar a vos. A mí me parece una perejena, por favor, un morroncito, un probolone. Sí. Por favor. Ahí vamos, Coquito. Abrimos. Que no haya una... Agárrate, mi amor. Que no haya una carta de vuelta. Acá no hay nada. Por Dios, te lo pido. Que no llegue a ser el siete de tréboles. No veo nada. Ay, acá siento algo. Hay una carta de vuelta, Coquito, solo una. Coquito, agarrá la voz. No, mentira. Señor lector, que me tome la carta. No, 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 no. Que no sea, por Dios, la única de 52, el siete de tréboles es porque yo me desmayo, Coquito. Te lo juro que me desmayo y no puedo creer. No puede ser porque estaban ahí. Es imposible. El tipo estaba durmiendo plásticamente en su casa. Entro en su mente. No, mires. No, no, no. Vamos a mostrarla, Coquito. Mostrala. Ya bendita terminó, ¿no? Coquito, mostrala, Coquito. No me digas que es el siete de tréboles porque me muero. Es un siete. Es negra. ¡Es el tréboles! ¡No! ¡Te puedo creer! No te la puedo creer. ¿Cómo hacía? No, no, no. Podría haber sido cinco corazones también. Podría haber sido perfectamente. No, nos quedamos sin el asado. ¿Por qué no dijiste cinco corazones? Así es la vida. Uno se puede alasado, Bueno, tenés que venir la semana que viene. Y tendré que venir la semana que viene. ¡Qué divina! ¡Qué lindo! ¡Qué divina! Ahora, ¿hay que hacer magia para andar con esos zapatos? ¿Qué es lo que tiene eso? La amiga Moria que anda con zapatos así a las siete de la mañana y eso ya voy a aprender. Impresionante. Bueno, yo voy a manejarme y me pongo campeón. La semana que viene está hecha la invitación. Un placer, chiquilina. ¡La vos! ¡Cuál del aplauso! Y ahora sí, ¿lo puedo decir que no lo dije? Dale. ¡Oh, oh! ¡Bongiorno, principete!